Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sufrir tu, 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 pase, cuate cuyo camilla me tiene cu, cu, en un rato te busco, voy a su rojo, tu, pies, no hay nadie como tu Si, 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 muño, tu, mi pino, tu, si, 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 timo, tu, mi pino, tu, 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 nadie como tu, tu, no hay un sufrir tu, pase, cuio camilla me tiene cu, cu, en un rato te busco, voy a su rojo As you listen to the musical selections, note the clarity and excellent stereophonic separation between the left and right channels, even after traversing 12,000 miles through space. Good thing. Good thing. Good thing. ¡Suscríbete al canal!